Bien, estamos recordando las partes variables y las partes invariables de la oración, ¿cierto? Las nueve partes que tiene la oración que se divide en dos grupos. En las partes variables, ¿qué partes de la oración encontramos? ¿Quién recuerda? A ver, Ángel Mieles. En las partes variables de la oración, ¿se dividen en cuántos grupos? ¿Quién nos ayuda? Parece que usted sí se olvidó porque yo revisando las evaluaciones de usted, sí, tuvo mucha dificultad al momento de analizar la oración. Bueno, Arianna Eraso, ¿recuerdas tú una de las partes variables de la oración? ¿En cuántas partes se divide primeramente las partes variables de la oración? Sí, estoy bien, creo que eran cinco o cuatro. Vamos a ver, vamos a ver, cinco o cuatro. ¿Quién da más, quién da menos? Santiago. Hugo. Hugo. Hugo, ¿qué nos ayudaste? Ah, en cinco partes. Cinco partes, así es. Las partes variables de la oración se dividen en cinco partes. Ahora vamos a recordar cuáles son esas cinco partes. Vamos a recordar. ¿Cuáles son esas cinco partes? Karen. Adjetivo, sustantivo, artículo, pronombre y verbo. Ok, muy bien. Pero vamos ordenadamente, ya en una oración. Primero tenemos los artículos, sustantivos, adjetivos, ok, pronombre y verbo. Ahora vamos a recordar las partes invariables de la oración. ¿Cuántas partes son? ¿En cuántas partes se divide? En cuatro. En cuatro. ¿Cuáles son esas cuatro partes? Recordemos esas cuatro partes invariables de la oración. Adverbio, preposición, conjunción e interjección. Tenemos entonces las cuatro partes variables de la oración. Pero vamos a ir revisando cada una de ellas de forma ordenada. Hoy vamos a trabajar en nuestra hojita. que son los artículos. Ponga por favor en su hojita. Con signos de interrogación. Escriba. ¿Qué son los artículos? ¿Qué son los artículos? Ponga esa pregunta, por favor. Y vamos a ir recordando. ¿Qué son los artículos? A ver, ayúdenos, por favor, Dorian. ¿Qué recuerdas, Dorian? ¿Qué son los artículos? ¿Quién recuerda qué son los artículos? Bueno, estamos con la profe tomando muy en cuenta su actuación en clase. Zuleidy, ¿recuerdas tú qué son los artículos? ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Los artículos es una forma en monografía lingüística. Es un tipo de determinante actualizador. Una categorizador, una categoría morfológica que emplean algunas lenguas. Bueno, son determinantes. Ok. ¿Qué más serán los artículos, Darly? ¿Qué son los artículos para ti? ¿Qué recuerdas de los artículos? ¿A quién acompaña el artículo? Ya le doy una pista. Ariana, ¿recuerdas qué son los artículos? ¿Qué son para ti los artículos? Son los que le dan en especificación si es singular o plural al sustantivo. También define si es masculino o femenino. Ok, muy bien. Bueno, en su hojita usted ya puso la fecha, ya puso la pregunta, ¿qué son los artículos? Ahora vamos a recordar cuáles son, los artículos se dividen en cuatro grupos. ¿Quién recuerda uno de los grupos de artículos? Brian. Definidos. Artículos definidos que también los podemos, los conocemos como determinados. Abigail. ¿Y los indefinidos? Los indefinidos que también los conocemos como indeterminados. Ya tenemos dos grupos. ¿Qué otro grupo de artículos recuerda? Lady. Lady, ¿qué artículos más recuerda? Ya hemos recordado los artículos definidos o determinados, indefinidos o indeterminados que otro grupo de artículos, ¿qué otro grupo de artículos recuerdas? Vamos con Heidi. Atiéndele a la compañerita, por favor, para que recuerdes. Heidi. Neutro. El artículo neutro, muy bien. Y un artículo más. Vamos, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda? Neutro. Falta uno. ¿Quién? Bueno, le voy a ayudar un poquito. Los artículos contractos. ¿Sí? Tenemos entonces ya los artículos que usted ya lo repasó el año anterior. Ok. Le voy a compartir una presentación para que usted trabaje en su hojita este momento. Y luego continuamos el trabajo. Ok. Y aquí tenemos el, tenemos los artículos que acompañan a los sustantivos para determinarlo. Y también, pues, indican su género, que puede ser masculino o femenino, y el número que puede ser singular y plural o plural. Dentro de los artículos determinados, ayúdenos, por favor, ayúdenos, por favor, con la lectura, su ley. ¿Qué artículos? ¿Qué artículos encontramos dentro de los determinados o definidos? El, la, los, las. El, la, los y las. Muy bien. Aquí tenemos en los artículos determinados, artículos que están en género singular y en género plural. ¿Cuáles son los que están en género singular, Santiago? Un y una. Estamos primero con los determinados. El y la. El y la. ¿En género? ¿Y en qué género se encuentra el artículo el? Masculino. ¿Y el artículo la? Femenino. Ok. Vamos ahora, por favor, ayúdanos, Ismael Licta. En los artículos determinados, ¿cuáles son los que están en género, en, perdón, en número plural? Uno. Dentro de los determinados. ¿Cuáles, qué artículos están en género, en, perdón, en número plural? Nada. La, las. ¿No te escuché? La, las. La. La, Hugo. La, ¿en qué número está? ¿Singular o plural? Singular. Singular. Por lo tanto, el artículo que está en números plural, ¿cuál es, Karen? Las. Las, muy bien. Dentro de los artículos indeterminados, ayúdenos con la lectura, Matías Piedra. ¿Cuáles son los artículos indeterminados? Él, los, la, la. Indeterminados. Un, una, unos, una, unas. Un, una, unos y unas. Y al igual que los artículos determinados, también en los indeterminados vamos a encontrar que tenemos en género masculino y femenino y en número singular y plural. Singular o plural. Ok, ¿cuáles son los artículos contractos, Cristian? Ayúdenos leyendo, por favor. Los artículos, los artículos, los artículos, los artículos contractos, vos, contractos. Al, al, el otro. Lea, Cristian. Parece que no me escucha, Cristian. Ayúdenos, por favor, Abigail. Los artículos contractos, ¿cuáles son? Al. Te falta uno. Al, y, del. Y el artículo neutro, Darlene, ¿cuál es el artículo neutro? Lo. Ok, muy bien. Y cada uno de ellos acompaña al sustantivo. Pero recuerde que en el caso del artículo neutro, pues, no tiene ni género ni número. ¿Sí? Le doy un, le doy unos minutos para que, para que realice esta diapositiva. Recuerde que usted puede crear su propio, su propio concepto de lo que son los artículos. Tiene unos minutos para, para escribir en su hojita, por favor. Cuando ya escriba, tenga la bondad de ayudarme con, con un, con una manito para saber que usted ya está conmigo. Dorian, ya estás conmigo, parece, porque has levantado tu mano. ¿Quién más ya está conmigo? Recuerde que usted tiene que ir archivando las hojitas en la carpeta y ya tiene que empezar a hacer, a archivar en su portafolio digital. Usted ya tiene que ya crear su portafolio, ya tiene que ir guardando las evidencias de su trabajo. Gracias. 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 Lady, ¿terminaste? Me indicas la hojita, por favor. Recuerde que voy a revisar su trabajo. Tiene que presentarme en la pantalla. Es la evidencia de que usted sí está trabajando del otro lado. Ya puedo dejar de compartir. Gracias. 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 Parece que sí, porque nadie responde. Un minuto más. Un minuto más. A ver, tenga la bondad, Ángel, de prender su cámara o tiene alguna dificultad. Recuerde que en clase tiene usted que mantener el micrófono silenciado y la cámara encendida. ¿Terminó Ariana? ¿Terminó? 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 ¿Terminó Manuel? ¿Miguel? ¿Terminó? 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 Ismael Licta está levantando la mano. Eso significa que él ya está listo. Sí. ¿Terminó? No. ¿Terminó? Bien. Creo que ya terminaron. ¿O les falta, chicos? ¿Terminó? hacer ejemplos vamos a hacer ejemplos a cada artículo al vamos a trabajar este momento con los artículos determinados y los indeterminados vamos a acompañarle con un sustantivo ayúdenme por favor en la hojita escriba los artículos determinados cuáles serán ayúdenme por favor todos con los artículos determinados para el lado de él la los y las con cada uno de ellos por favor haga un ejemplo solamente le le añade el sustantivo nada más no vamos a hacer oraciones completas solamente el sustantivo voy a ir preguntando y escriba ya en su hojita ponga el ejemplo y ya le voy a ir preguntando lo que usted escribió y luego va a sí mismo acompañarle a los artículos indeterminados le va a acompañar con un sustantivo recuerde que los artículos siempre acompañan al sustantivo y determinan su género y su número a ver voy a voy a empezar a preguntar hubo que ayúdanos con los ejemplos que tú con qué ejemplo con qué sustantivo le acompañaste al artículo la le digo no oración no oración solamente u el sustantivo que le acompaña al artículo la nada más no oraciones completas solamente dele un sustantivo a cada artículo determinado y a cada artículo indeterminado a ver ponga atención por favor ok le pedí que haga ejemplos con los artículos determinados y con los indeterminados que a cada uno de los artículos le acompañe un sustantivo avión profe vamos ahora sí con el artículo la jugó qué ejemplo hizo usted yo hice con el profe vamos en con lo tienes que hacer con todos los artículos determinados con él la los y las ok vamos a ver con él él el avión sale a las tres de la tarde pero tú has hecho una oración completa solamente necesito que por favor le des un sustantivo no oraciones completas solamente el sustantivo la el el avión el avión muy bien y con el artículo la déle dígame el ejemplo que escribió abigail con el artículo con el artículo la verdad la persona la persona ok bryan con el artículo los qué ejemplo hizo usted lo dicen bryan piedra los pájaros ok lady con el artículo las qué ejemplo escribiste es en tu hoja lady cargua bien tomaremos muy en cuenta a aquellos estudiantes que se les hace preguntas y no quieren contestar comenzaré a registrar la actuación en clase y tendré que comunicar a las autoridades y a los papitos también darlin con el artículo la las qué qué sustantivo le le acompaña al ejemplo que tú hiciste las flores las flores muy bien usted acaba de dar de realizar ejemplos con los artículos determinados ahora vamos con los indeterminados gabriela qué ejemplo puso usted con el artículo un 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 niño muy bien pablito mejía qué ejemplo usted realizó en su hoja con el artículo unos unos patos unos patos muy bien dorian con el artículo uno perdón una 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 casa una casa muy bien y con el artículo unas adrián unas chicas unas chicas miguel profe profe disculpe que le interrumpa pero eh es posible que vaya a cerrar la puerta de mi casa por favor regrese pronto la clase por favor bien entonces hemos hoy recordado un poquito de acerca de los artículos determinados y de los artículos indeterminados recuerde que los artículos siempre van a acompañar a quien a quien va a acompañar van a acompañar los artículos ariana a los sustantivos a los sustantivos muy bien parece que ya nos vamos comunicando no cierto porque recuerde que si usted no contesta pues yo le voy a ir registrando muy bien ahora sí eh vamos a vamos me va a indicar la hojita en la pantalla de lo que usted ha hecho que le voy a tomar la foto indíqueme todos si no me indica eso significa que usted no trabajó en clase y le registraré me indican todos por favor la hojita que trabajo y los ejemplos que usted realizó me indica me indica en la pantalla a ver cristian no me estás indicando y han tampoco su lady sigo anotando a ver quién más matías piedras al das martín porque tienes la cámara apagada veinticinco de cuantos que somos parece que se retiraron de la clase profe sí tengame ahí que le voy a tomar la foto presente en la pantalla matías piedra sí profe tome lees la foto y de ahí habría que volverles a registrar la asistencia y ver quiénes están yo sabía ser así sí ya pero ahorita mismo le guardo la foto y enseguida les vuelvo a tomar la lista listo gracias recuerda esta hojita ya ir tomándole la foto y adjuntando en el portafolio digital vamos a la lista nuevamente me ayuda a ver profe por martín al das martín al das me dice martín al das se fue a cerrar la puerta de su casa se fue a cerrar ok emilia yauca presente ian artiaga ian artiaga ya él se fue falta injustificada y volverles a poner así es ya les pongo falta injustificada se fueron de la clase falta injustificada gabriela barragán presente hubo bastidas presente dorian bosques presente manuel campo verde presente adrián cantuña presente lady cargua presente pensé que no estabas porque las preguntas que te hice nunca me las contestaste lady cristian chassi presente santiago cusme steven díaz presente santiago cusme tampoco está no ya ariana eraso presente brian falcón presente andrea gamboa presente karen girón presente ismael icta presente andrés luz uriaga no ya no está tampoco ya para ponerle la falta ángel mieles ángel mieles ángel mieles él parece que tenía problemas de internet por internet y salía sí darling naya presente brian piedra presente axel piedra presente su lady toca presente ok chicos recuerde que el año también se pierde por faltas sí usted sabe que pierde el año por faltas por no trabajar en clase por no presentar tareas así que por favor vamos a poner un poco más de responsabilidad porque ya son bien grandes ya están en décimo sí y también usted puede perder puntos importantes en la actuación en clase cuando se le hace preguntas y usted no contesta ya va a registrar su 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 aumenta su actuación en clase o la disminuye eso depende de usted no depende de mí chicos sí bueno en nos vemos en la siguiente clase que tengan una buena tarde chicos y y y y y y y y y